Muchas han sido las gestiones y reuniones, incluso en el mismo lugar por parte de autoridades y organizaciones comunitarias, para evitar que al interior del Parque Andino Juncal en el sector cordillerano de la Comuna de los Andes se realice explotación por parte de una empresa minera. Pese a la amenaza real que esto ocurriera, la compañía minera que pretendía dicha labor tenía plazo hasta el 16 de abril para presentar en el juzgado civil de los Andes la mesura, es decir, el acta y el plano que daban cuenta de la construcción de los sitios necesarios para dichos trabajos, quedando fuera de plazo. Por lo tanto, la solicitud de concesión minera quedó caducada. Una situación que valoraron desde la Coordinadora Defensa Akuncagua, ya que la compañía no logró hacer ingreso al parque, por lo que el proceso debe comenzar desde cero y estiman que puede tener cerca de un año conseguir los permisos sectoriales para realizar cualquier nuevo movimiento que amenace al Parque Andino Juncal. Nosotros como organizaciones territoriales, somos muchas las que estamos ahí, nos manifestamos con un grado de alegría, sabemos que es una victoria temporal, transitoria, no obstante, en materia de socioambientales los triunfos no son muy recurrentes. Así es que manifestamos nuestra gratitud a quienes nos han apoyado y han visibilizado este conflicto y seguir relevándolo con la gravedad que tiene. Una intervención en el Valle Juncal pone en riesgo la resiliencia hídrica de toda la cuenca de la Kuncagua y de cerca de dos millones de personas. No es posible más desarrollos mineros en el Valle Juncal ni en las cabeceras de las cuencas, más aún en el contexto de cambio climático, calentamiento global, se está moviendo la desertificación hacia la sexta, séptima región, es absolutamente inaceptable. El Parque Andino Juncal es un ecosistema fundamental desde el punto de vista del patrimonio natural, por su valiosa flor y fauna y porque es una de las más importantes fuentes de agua dulce para todo el Valle de Aconcagua y la región. Pero para las organizaciones, este traspiés en el interés de la explotación de la minera Nútrex, además se presenta como una oportunidad para seguir con las acciones y gestiones que permitan encontrar soluciones que protejan de manera conjunta no solo al Juncal, sino a todas las cabeceras de cuenca en peligro.